Yo soy divina, la consentida Por tener un poco de mi darías la vida Yo soy divina, soy una diosa Todos los chicos se desmayan si me miran ¡Hey mis amores! Pues, feliz domingo Como saben, yo ya estoy de camino al teatro Porque hoy tenemos como invitado a Leonardo de Lozán Así que si ustedes no se quieren perder a este papi chulo Vayan a Laguna y a mi barrio Y también recordarles que esta es la semana de lunes Entonces, ¡ay! ¡Qué emoción! Nosotros hicimos la pluma Anto Violeta Isabel Conmemorativa para el Pride Entonces, en la siguiente historia les voy a dejar toda la info Y recuerden que también hay precios especiales Para este... Dos miles por siempre Así que también en la siguiente historia les dejo La super información, ¿ok? En el 30% descuento Así que aprovechen, aprovechen Nos vemos en el teatro Aquí dice, gana un jugoso premio Y yo tengo tantos talentos Llega Kleto y Pinga Kleto en su bici con una bolsa de verduras Y Pinga por la puerta de atrás con su tanque ¡Llega! Jajajajaja Joyig Hele Te amo, vieja hermosa. No, nomás uno. Eli, Eli, te amo. Te amo. ¡Hey, mis amores! ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Violeta hace un rato que no publica nada de elite. ¡Claro que no! Aquí estoy. Sin perder la constancia y la disciplina para poder ver cambios reales y recuperar mi movimiento. Ya no me ven las rodillas, me siento mucho mejor, siento incluso que bailo mejor y que tengo una vida más saludable, pero si no quiere decir que como yo me siento bien, dejo de venir. No, no, no. Aquí estamos, mi aposito y yo. Y vamos a tener nuestro ajuste del día de hoy. Si ustedes quieren comenzar o quieren recuperar su movimiento, aquí mismo les voy a dejar el link para que ustedes no se lo pierdan. Y como yo, recuperen su vida. Recuerden que el movimiento se recupera cuidándonos y previniendo. Aquí está nuestra criadora. Hola, hola. Ya están todos aquí. ¡Qué emoción! Primer día, arranca bola de locos y llueve. ¡Qué importa! Y ahí estaba todo el equipo deseando meterle mano a ese primer guión. Jessica, que seguramente se le había perdido algo, nuestra querida gomita, que será nuestra madrina, Violeta, que se había traído su desayuno y barba. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos los chicos se desmayan si me miran Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Una está chiquita, una no sabe qué es, qué, qué O sea, yo le dije, yo quiero chocolates para Leo Y mi papá, ay, me dijo ¿Te gusta el niño? Y yo, sí Y me dijo, no le digas a nadie Porque ahí te pueden hacer bur... Te pueden, como... Golpear o... Solo dímelo a mí Que yo estoy convencida que ningún padre Ningún padre te dice, ocúltalo Este... No lo digas con dolo Por hacerte... Por molestarse Si no, por protegerte Y a veces por protegerte te confunden más Pues yo también quiero expresar mi feminidad Pero también soy de Tepito Entonces en Tepito siempre me... Pues no me dejaban, este... Expresar mi feminidad Porque eso estaba mal Eso es de... Tú eres un hombre Hey, mis amores ¿Qué creen? ¿Que ya me iba? Pues no Se me estaba olvidando Resulta que este fin de semana En Lagunilla, mi barrio Nuestros invitados especiales Son los socios del reto Así que si no te quieres perder Esta fiesta Totota Les voy a dejar en la siguiente historia Toda la info Para que ahí en el link Puedan adquirir sus boletitos Ok Y nos vemos también Ahí en Lagunilla, mi barrio Recuerden que al final Me tomo fotitos Y estas cosas Y me va a encantar Verlos y conocidos Hey, mis amores Y bueno Después de Misión aromántica Con mi apuchito Emoicio guapo Que ya está manejando Quiero contarles que Mi amiga Clau Spíndola Ella Acaba de dar una entrevista En Mamás con tenis Con Cintia Urias Y con Odalis En su podcast Y no Saben Ella Digo, hablando de esta semana Que es la semana del orgullo Ella es una chica trans Guapísima Maravillosa Que la adoro Con todo mi corazón Y si ustedes quieren saber Así Este Viene bien Cómo funcionan Este tipo de transiciones Este O cambios Este No se pierdan el podcast Que por cierto Ya se estrenó En la siguiente historia Les dejo Este El link Para que ustedes puedan Disfrutarlo Y también Y también les recuerdo Que tenemos plumas Conmemorativas Para el Pride Plumato Violeta Isabel Pride Así que También en otra historia Les voy a dejar el link Para que ustedes puedan ir Por su bonita pluma Ok Los amo Hey mis amores Porque están repitiendo Vamos Vamos ¿Qué pensamos? Y aparte Les quiero contar Un señor ¿Qué? Hay nuevos elementos Pero yo no sé Qué tanto Porque se duermen A la hora del trabajo No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Pues mira Seguimos aquí detrás de cámaras Viendo todo este desmatito Que hay Todo todo Porque siempre sales conmigo Ay amiga Siento que me puse la fan Al revés ¿Tenemos los canciones? Tan siquiera Poco quizás Déjame ver Déjame ver ¿Qué? Los somos muchos Los somos pocos Pero estamos locos Todos locos